Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, obtenido a través de un concurso público. Estamos todas las semanas revisando lo que ocurre en nuestra sociedad, a veces en la humanidad, en nuestras vías cotidianas, y por supuesto que en los últimos tiempos hemos destinado mucho de nuestro programa a conversar sobre lo que ha sido el proceso condicional, el proceso concrediente. Y sus significados, perspectivas, incluso con alguna evaluación de lo que fueron sus resultados. Eso hace que procesos muy profundos que ocurren en la sociedad chilena, que se estaban dando, pero que quedaron de alguna manera como congelados por el debate constitucional, aunque se discutieran temas que tenían que ver con esos campos que aparecían ahora no tan visibles, ahora ha vuelto resurgido. Y es sobre eso que vamos a hablar hoy día. Lo que ha llamado la atención, los temas de la Araucanía estaban siempre presentes, estuvieron siempre presentes, incluso durante el proceso construyendo. En cambio, lo que de alguna manera estuvo, no diremos silenciado, pero aparecía menos, era otro tema o problema permanente en la sociedad chilena, que tiene que ver con la cuestión educacional y más allá de la cuestión educacional, con el tema de las visiones de la vida confrontadas sobre la educación y sobre la sociedad que tienen las distintas generaciones y los distintos problemas, las diferentes estructuras en que se mueven. Y eso se da especialmente en el campo educacional. Y eso sobresalió en las últimas semanas con las movilizaciones estudiantiles, que por supuesto, la idea, la cuestión central fue decir, bueno, se vuelve a lo mismo. Y claro, hay un trasfondo que tiene que ver básicamente con el reclamo respecto de los movimientos estudiantiles, de las movilizaciones estudiantiles, el reclamo respecto de las condiciones de que se desenvuelve la educación pública. Y de nuevo, el reclamo central por la importancia de la educación pública y de ubicarla en el centro, que cosa que entre otras cosas había hecho el proceso, el texto de la nueva constitución, y que ahora va a estar en debate nuevamente. Pero también la precarización de las condiciones de vida de los estudiantes y en general de la población. Y eso era como lo central y que está siempre presente en las movilizaciones estudiantiles. Y adquieren diversas formas de expresión. Pero hay algo más profundo, parecer a ser, a juicio de nuestro invitado de hoy, que tiene que ver con el choque, dirán algunos, bloqueo, dirán otros, conflictos entre las diversas generaciones que conforman el sistema educacional. Y básicamente las escuelas, donde en las escuelas se encuentran las distintas generaciones, en que pareciera que las tensiones permanentes, que siempre han existido, sin embargo hoy día afloran en términos que se transforman en situación o condición estructural, que dificulta la relación entre esas generaciones. Pero no solo eso, sino también visiones muy diferentes de lo que tiene que ser la educación entre esas distintas generaciones. Para hablar de eso, tenemos a un investigador sociólogo que ha dedicado gran parte de su vida académica al estudio precisamente de la juventud, las nuevas generaciones, esa forma particular de juventud que son los estudiantes, los y las estudiantes, y que ha empezado a desplazar el eje, desde, como decíamos, las movilizaciones tradicionales, que pueden seguir existiendo, pero de buscarle un sentido diferente que pareciera encontrarse en este desencuentro, bloqueo, ya veremos cómo él lo define, entre las diversas generaciones. Se trata de Claudio Duarte, que es un doctor en sociología de la Universidad Autónoma, que es máster en juventud y sociedad en la Universidad de Girona. Él es sociólogo y educador popular, coordina el núcleo de investigación y acción en juventudes, y es integrante del núcleo de investigación en género y sociedad, Julieta Kirut, y del núcleo centipensante de metodologías participativas, todo ello del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Es uno de los grandes especialistas, y no solo investigador, tiene una forma de investigación, un tipo de conformación de núcleos, centros de investigación, en la cual hay una relación permanente con el objeto, sujeto de la investigación, que en este caso son las juventudes y los estudiantes. Muy bienvenido Claudio a este programa, muchas gracias por estar acá, y bueno, y quisiera partir preguntándote precisamente por esta idea central que tienes tú, que hoy día lo que hay en el, y que se ha dado poca atención al tema de las relaciones intergeneracionales, las relaciones y generaciones entre las generaciones en el sistema educacional, y por qué ese es hoy día un tema fundamental, cuya no hay solución en estas cosas definitivas, pero que abarcarlo es una tarea indispensable de la sociedad chilena, y por supuesto de quienes trabajan con el mundo educativo. Hola Manuel Antonio, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación a este espacio de conversación y de reflexión que ya lleva varios años como un aporte del Departamento y de la Universidad, la conversación pública sobre distintos asuntos. Mira, nosotros lo que hemos venido trabajando en el núcleo que tú mencionaste recién, en el núcleo de juventudes desde hace años, es lo que denominamos una perspectiva generacional para leer la sociedad. Tal como existe la perspectiva de clase, la perspectiva de género, la de racialización, la territorial, etcétera. Desde que nosotros empezamos a trabajar la pregunta crítica por la condición juvenil hacia fines de los 90, mediados de los 90, por ahí, siempre nos fue pareciendo de que había una cuestión que quedaba al debe en el análisis, y es que las jóvenes y los jóvenes no son individuos aislados en la sociedad. Y el paradigma que primaba para mirar la realidad juvenil, para mirar las vidas juveniles y para estudiarlo, y que las ciencias sociales habían desarrollado durante el siglo XX, tenía una marca que podríamos llamar epistemológica, en el sentido de que, entre otras cosas, generaba este efecto, este efecto de ver a las jóvenes y los jóvenes como unos individuos aislados en la sociedad. Sin embargo, por ejemplo, la asignatura que nosotros hacíamos, hacemos desde principios del 2000 en la carrera de sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales, no se llama sociología de la juventud, se llama sociología de lo juvenil, porque queríamos, esto era muy intuitivo, poner énfasis en el carácter relacional de la construcción de lo juvenil en la sociedad. Por lo tanto, no sólo había que mirar a las personas jóvenes, sino que también mirar al resto de los actores y actoras con los que estos jóvenes se vinculan. Y así fuimos llegando entonces a la mirada generacional, tomando a Meinheim, sociólogo húngaro de la década del 30, y que ha sido revitalizado desde los estudios de Bourdieu en Francia en la década de los 90 y después aquí en América Latina, por la sociología y la cultura que desarrolla Mario Margulis, un profesor mayor de la Universidad Autónoma de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Entonces ahí nos encontramos con que, y aquí viene un aprendizaje bien interesante, desde el feminismo una de las cuestiones que nosotros aprendimos en la década de los 80, en la década de los 90, digamos, por decirlo así como a fin del siglo XX, es que si bien los problemas de subordinación, de violencia, de dominación contra las mujeres, voy a usar la misma expresión que usaste tú recién, han existido siempre, los movimientos feministas nos aportaron una epistemología para leer críticamente y darnos cuenta, primero, que no siempre han existido, y segundo, que van adquiriendo un carácter que mutan el tiempo y que es necesario aprender críticamente para poder enfrentar, y que ese carácter estaba en relación con lo que le pasaba a las mujeres, y hoy día podemos agregar ahí a las disidencias sexuales, con lo masculino en la sociedad. Entonces empezamos a leer lo juvenil en relación con una adultez que se construye socialmente y que se les va imponiendo a las personas jóvenes como el horizonte obligado que tienen que cumplir. Y esto tenía un conjunto de derivas, de efectos. Uno de los efectos es que esa adultez impuesta tendía a, o tiende más bien, a silenciar la palabra de las jóvenes y los jóvenes, a ponerlos como sujetos fuera de la historia. Ahí había un concepto fuerte en el paradigma adultocéntrico, ya voy a decir a quien me refiero con eso, que es la idea de la moratoria. Como que todos los jóvenes serían las personas que están viviendo una moratoria. Que era como, el concepto es algo así como un tiempo de demora para prepararse, para hacer travesuras provocativas. Claro, pero además, pero además para travesuras provocativas, así como para andar en tiempos de irresponsabilidad, de inmadurez, qué sé yo. Y claro, hay un grupo de jóvenes en nuestra sociedad, y eso está bien estudiado, que tiene esa moratoria. Pero son los menos, son aquellos que tenían el acceso, estoy hablando década del 70, década del 80, a la educación y que iban al liceo y después iban a la universidad, que eran los menos en la sociedad. Pero los jóvenes sectores populares, que además es de donde yo vengo, digamos, entonces yo, mi ejercicio era ir haciendo también mi propia lectura de mi propia vida. Mientras iba saliendo como de la socialmente juventud, para entrar a lo socialmente entendido como adultez, no tenían ese tiempo para esa moratoria. Y ahí empezamos a darnos cuenta entonces de que este paradigma lo que hacía era que nos imponía una norma de adultez y una norma de juventud como si fuera homogénea en toda la sociedad. Y luego, esa misma forma de mirar la sociedad desde la adultez como lo que se debe llegar a hacer, tal como lo dijiste tú, y por lo tanto lo que se transforma en referencia excluyente, tendía a quitarle la palabra a las jóvenes y a los jóvenes, a no valorar su posible aporte y a centrar todo el control del orden, por decirlo así Manuel Antonio, todo el control del orden en lo que las personas adultas dijeran. En el tiempo, me voy a dar un salto porque para no hacer larga esta primera parte, nosotros hemos llegado al punto que no es una tensión entre adultos y jóvenes necesariamente, sino que ahí se expresa una tensión más compleja que es la tensión entre una mayoridad y una minoridad que se construye en todos los ámbitos de la sociedad. La mayoría casi calza en términos de lenguaje con la mayor edad y la menor edad, pero tampoco tiene que ver solo con una cuestión de años, sino que tiene que ver también con la cuestión de los roles sociales que se juegan. Perdona Claudio, para poder entrar luego al tema de lo que ocurre hoy, como eso, dos cosas, uno, yo diría que lo que uno reaccionaría frente a lo que tú señalas, es que bueno, pero es que eso es semejante a la crítica, por decirlo así, que hace el feminismo del patriarcado. Es decir, porque no es solo la sociedad de hoy o la sociedad industrial de Estado Nacional que conocemos. Eso atraviesa la humanidad, la distinción siempre desde que existen sociedades o grupos entre los jóvenes y una construcción que se hace necesariamente, digo, indispensablemente lo tiene que hacer desde los que tienen la capacidad de imponer esa visión que son los adultos. En ese sentido, ¿qué es lo que habría de nuevo al respecto hoy? Y yo creo que eso es muy importante a tenerlo con. Y lo segundo es, ¿cuál es el efecto que esa visión tiene específicamente en la educación? Porque la educación, de nuevo, desde que existe, formalizada, es la consagración institucional en cualquier sociedad de la diferencia de edad. ¿Y por qué hoy día es posible leerlo más que en nuestra época? También lo podríamos leerlo en nuestra época. ¿Por qué hoy día lo leemos en clave generacional? Es decir, no habría en la expresión de los movimientos estudiantiles, lo que expresa los movimientos estudiantiles, algo que va más allá de la crítica a condiciones, sino que es la crítica semejante a la del feminismo respecto a la sociedad, que nos dice, el problema no es sólo, digamos, los abusos, las deficiencias, los déficits, etcétera, es una manera de construir la sociedad. ¿Por qué hoy estaría eso presente? Más que en otras épocas, digamos, la diferencia generacional en la educación y en la sociedad ha existido siempre. La construcción de lo adulto y lo... ha existido siempre. ¿Por qué hoy eso es cuestionado como tal? No tanto en términos de precarización, defensa, digamos, deficiencias, cosas que también es, pero en términos de la naturaleza de la relación. Mira, uno de los aprendizajes que nos ha dejado la investigación que hemos venido haciendo es que de manera similar a la emergencia del patriarcado en los primeros agrupamientos humanos, junto con la emergencia del patriarcado, así como imbricado, se da la emergencia de lo que nosotros llamamos el adultocentrismo. Lo voy a decir rápidamente con una imagen, no es la única, no quiero reducir esto a una imagen, sólo a la imagen, pero quiero para graficar para las personas que nos están escuchando y viendo. Se ha mostrado la teoría feminista como el rapto de las mujeres, las mujeres como Gotín, la cosificación de los cuerpos de las mujeres y su capacidad reproductiva, es uno de los elementos que muestra la emergencia de un orden patriarcal que se comienza a configurar cuando pasamos del nomadismo al sedentarismo. Bien, pero no se llevaban sólo a las mujeres, también se llevaban a los niños y niñas, no sabemos si en ese tiempo había jóvenes, y ese que se los llevaban más adelante y van a poder reproducirse y que los varones iban a poder ser guerreros y ser productores, empieza a mostrarnos también la emergencia de las condiciones para la producción del adultocentrismo, que tal como dices tú, se ha venido reproduciendo durante siglos. Luego, ¿por qué hoy día aparece? Porque la pregunta que nosotros hemos ido haciendo a las y los jóvenes, en primer momento a las y los jóvenes, y después voy a hablarte de los adultos, es ¿por qué ocurre esto? ¿por qué se da esta cuestión que ustedes plantean como crítica de no ser escuchado, de no ser validado, dicen ellos, de ser ninguneados, ninguneadas en las escuelas, etcétera? Entonces, hemos empezado a desnaturalizar, por llamarlo sociológicamente, esta idea de que esto del poder adulto que se impone sobre los jóvenes siempre ha sido así y como que no hubiera otra forma de hacer. Entonces, esa disputa por la por la desnaturalización, que para mí es un proceso de historización, ha implicado que estos jóvenes han logrado identificar que el carácter de la relación generacional que se produce en la escuela es lo que hay que poner en discusión. No es negar el rol docente de las personas adultas, no es negar el aporte que las personas adultas tienen que hacer en el proceso educativo, sino más bien plantearse la posibilidad de co-construir el carácter de ese proceso educativo. Co-construir significa entonces que nosotros, quienes jugamos roles adultos, por ejemplo, en la escuela somos docentes, tenemos que modificar nuestra percepción y nuestra significación de quiénes son nuestros estudiantes. Si nosotros seguimos viendo, voy a usar frases que hemos escuchado directamente de los estudiantes, a nuestros estudiantes como vasos vacíos que nosotros tenemos que llenar porque somos los que sabemos, los que tenemos la experiencia, los que tenemos los años, los que estudiamos el doctorado, no sé qué, ellos van a seguir siendo vistos como sujetos pasivos en la sociedad. Y eso es lo que la socialización les entrega, que mientras eres joven eres una persona que no tiene capacidad de decisión. Pero al mismo tiempo, la sociedad les está diciendo, en el ámbito de lo político, jóvenes participen, jóvenes den su opinión, jóvenes háganse responsables, pero van a la escuela y en la escuela no encuentran instancias para desarrollar eso. En la familia tampoco la encuentran. En el territorio, sabemos muy bien los análisis que hay de la composición de las organizaciones, en los territorios están segmentadas generacionalmente. Entonces, hay una demanda juvenil que no ha encontrado todavía, y aquí tenemos nosotros una carencia como cientistas sociales, creo yo, no ha encontrado un discurso teórico que le permita enunciar esto que están señalando y que lo plantean de manera muy puntual y coyuntural. Pero ha venido apareciendo. Fíjate que el 2006, cuando fue la movilización estudiantil secundaria, lo que la gente llama la revolución pingüina, nos encontramos en un par de colegios, uno en Valparaíso y uno en la Florida, aquí en Santiago, lienzos que decían no más adultocentrismo en la escuela. Es lo que nosotros llamamos un bloqueo generacional. Vale decir, un mundo adulto que sigue considerando a sus estudiantes como vasos vacíos, como el futuro, como el mañana y como personas que tienen que obedecer. Pero también nos hemos encontrado en situaciones muy específicas profesores de aula, profesores que en el aula, profesoras que en el aula intentan modificar la práctica docente que aprendieron en su formación, que han visto en el conjunto e intentan trabajar con los estudiantes y las estudiantes, esto es lo que nos han dicho a nosotros estos docentes, considerándoles como sujetos y sujetas que en tiempo presente tienen saber, tienen experiencia y pueden traer ese saber y esa experiencia al acto pedagógico. Vale decir, este deja de ser unidireccional y empieza a ser una co-construcción. Eso sería para un cierto, o no, para un cierto nivel generacional, digamos, para una cierta fracción de las generaciones. Es igual. Claro, claro. Digamos, y eso se ubicaría ¿dónde? ¿En la adolescencia, básicamente? O sea, en la educación fundamentalmente secundaria. Lo hemos encontrado más en educación secundaria, porque es donde más nosotros trabajamos como núcleo, donde más estudiamos. No tenemos registro, así como reporte directo, de que algo así esté ocurriendo en educación superior. Es posible que exista y yo lo desconozco. Pero ya en educación secundaria, muy, muy, de manera muy tenue, estos son balbuceos para no superficializar el análisis, pero hay docentes que, asumiendo su condición de adultas, de adultos, de personas adultas, porque esto pasa muchas veces, una imagen, gente que dice, no, yo soy joven, yo soy profe joven, tengo 27 años, pero yo les digo del momento que usted entra a la escuela, de que usted entra al liceo, es considerada una persona adulta, por sus pares y por los estudiantes y las estudiantes. Por lo tanto, lo que no hemos empezado a encontrar son profesores y profesoras que no se ponen en riesgo el acto educativo. Eso es muy importante, porque hay colegas que bloquean eso, que lo rechazan, porque piensan que entonces se va a perder el carácter de la educación. Como que estamos hablando relaciones de poder, ¿verdad? Entonces, por decirlo de una manera, al ceder poder, como que perderían su autoridad. Y lo que la investigación social nos ha venido mostrando es que, cuando se atreven a correr este límite, ganan autoridad. Pero no una autoridad para volverse más autoritarios, sino que ganan en una condición de confianza. Si yo tengo un conocimiento, y aporto conocimiento, por lo tanto no soy un vaso vacío, entonces yo creo que se cuestiona, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, digo, de hecho, no hay que negar que se cuestiona el acto educativo propiamente tal. Es decir, porque finalmente, ¿en qué termina el acto educativo formal? En una evaluación, en una nota que se pone, que le dice cuánto vale lo que has hecho y cuánto no vale. Y esa nota la pone en ese momento el que tiene el monopolio del conocimiento del saber. Incluso para evaluar si lo que hizo el estudiante fue un nuevo aporte y fue realmente un aporte de conocimiento. Pero eso lo hace. Entonces, yo tengo la impresión, y ese aspecto, a mi juicio, en las cosas que he visto y leído superficialmente, no está suficientemente desarrollado las raíces de eso. Y yo creo que las raíces de eso, a todo lo que tú dices. Pero va acompañado, yo creo, de una percepción. Y por eso no estoy tan convencido que no haya detrás una crítica radical a la escuela como tal. Es decir, aquel aspecto de la escuela en que uno transmite conocimiento. Y vamos a decir, en el mejor de los casos, que incluso acepta, no bloquea, la generación de conocimiento, lo que tiene el sujeto educacional joven. Lo incorpora. Pero al final hay alguien que dice, esto vale, esto no vale. Si yo cuestiono eso, y que me parecería muy importante tenerlo cuenta, porque una de las cosas que a mí me llama la atención, en todos los movimientos estudiátiles, que me ha tocado estudiar, universitario, lo que conozco y que he leído sobre los estudiantes secundarios, lo que nunca se cuestiona es, ¿por qué el 1 a 7? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a poner un 1, un 1, un 2, un 3, un 4? ¿Por qué usted va a tener derecho a eso? Y yo creo que vamos a terminar en eso. Yo creo que vamos a terminar en eso, en el plazo. Uno no sabe los plazos. Y eso tiene que ver, yo creo, con el hecho que es más civilizatorio, en que la escuela ya no es el lugar principal. Es un lugar principal de sociabilidad fundamental, pero no es el lugar principal de aprendizaje de conocimiento, porque para eso existe la gran alternativa generada, digamos, desde internet, etcétera, que de alguna manera lo que hizo es explotar el aspecto espacio-material donde se produce la transmisión educacional. Claro, puede ser que el proceso se encamine en ella, pero ¿sabes lo que yo quisiera devolverme un poquito a estos gérmenes que van apareciendo? Y es que cuando se cuestiona entonces el acto educativo, no es solo que se cuestione la transmisión del conocimiento, sino que también se cuestionan los otros aspectos de ese proceso educativo que sostienen esa transmisión del conocimiento de la manera que se ha dado. Y tú pusiste uno que es fundamental, que son los mecanismos de evaluación, que son los mecanismos de diseño de los cursos, que son los métodos de trabajo. Si esto queda puesto en discusión, entonces nosotros lo que hemos sugerido como estrategia, que es la que hemos ido probando en escuela y en territorio promoviendo trabajo intergeneracional, es la idea de los diálogos intergeneracionales. Y los diálogos intergeneracionales se sostienen a nuestro juicio en el intercambio democrático respetuoso de experiencias. Entonces, puesto desde esa perspectiva, el momento de la evaluación ya no responde necesariamente al modo tradicional donde hay alguien que tiene todo el control de la evaluación, sino que el acto evaluativo se transforma ahora en parte del proceso educativo que es discutido y acordado por el conjunto. Y ahí la palabra del docente tiene un valor similar o lo que nosotros buscamos es proponer una equivalencia social de los roles. Vale decir, es muy importante el rol del docente y es muy importante el rol de estudiantes. Salir de esta lógica de que el rol del docente es el importante y el rol del estudiante siempre es subordinado. Apuntar a la equivalencia social de roles significa, de alguna manera, disputar lo que podríamos llamar la asimetría adultocéntrica. De que la adultez, solo un segundo, de que la adultez es lo que vale y la niñez, lo juvenil o la adultez mayor hoy día serían como sin valor. Entonces, disputar una asimetría... Desgraciadamente vamos a tener que terminar, pero yo no quisiera terminar sin pedirte una reflexión sobre que va más allá de estas investigaciones y de este tema, a mi juicio, central y bastante original, por usar una palabra, para replantear el tema de la relación en el sistema educativo. Pero de lo que conoces, lo has podido ver o has podido investigar este muy poco tiempo, ¿no fue el resultado del plebiscito en el mundo generacional lo que se esperaba? ¿A qué atribuyes tú? Yo creo que lo que se esperaba muestra que no conocemos a los mundos juveniles. Muestra que suponemos que los jóvenes y las jóvenes están siempre disponibles al cambio, a la transformación. Y no es así. No es así. Nosotros, una de las disputas que hemos tenido desde hace ya 20 años es lo que nosotros llamamos decencializar a las personas jóvenes. No es... Mira, voy a usar una frase antigua, tú la vas a conocer inmediatamente. No es así que ser joven y ser revolucionario y no ser revolucionario sea una contradicción biológica. No es así. Hay jóvenes que no quieren... Ser joven es propio de izquierda y ahí se es inteligente y cuando ya se es adulto se tiene que ser... Eso no es así. Eso no es así. Hay jóvenes que son conservadores, profundamente conservadores y son jóvenes. Tenemos que aceptar. Por eso nosotros usamos la noción de juventudes y de mundos juveniles para hablar de la diversidad que existe. Entonces, los analistas muchas veces, quienes hacen análisis político sin un conocimiento más cercano de la diversidad juvenil, le aducen a las personas jóvenes como que todos van a estar por el cambio. Entonces, como era cambio de la Constitución, era como lógico que estuvieran... No, 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 no. Y en los sectores populares, Manuel Antonio, en los sectores populares de las comunas pobres, hay jóvenes que son conservadores. Hay jóvenes que no quieren el cambio. Hay jóvenes que están en contra de que se legalice el aborto. Por ponerte un ejemplo, no hablo de masividad. Pero sí, entonces eso lo tenemos que decencializar porque entonces tratamos a los jóvenes en una polaridad. Por una parte, son todo el rato vándalos criminales, irresponsables, marihuaneros flojos, etcétera. Y por otro, son los que van a cambiar el mundo por ser jóvenes. No, el sujeto histórico no se mueve así. Se le explican un conjunto de tensiones y contradicciones. Entonces, yo creo que lo que nos pasó ahí es que leímos mal, previo al plebiscito, lo que podían ser las personas jóvenes. No conozco... A lo mejor yo estoy desinformado, pero no conozco ninguna encuesta o algún estudio previo que se haya hecho específicamente con jóvenes de 18 a 29 años o 30 años que dijeran que iban a ir a votar y cuál era su percepción. Eso nos daría a nosotros un dato relevante. Las encuestas son amplias. No hacen esta segmentación. Yo creo que, en lo puntual que tú me preguntaste, esa sería mi explicación. Yo lo encuentro muy interesante esa respuesta porque mi impresión es que se llega actualmente a lo que tú llamarías esencializar casi todas las categorías. No solo la juvenil, mucho más porque tradicionalmente se ha naturalizado y se ha centralizado. Pero mi impresión es que también pasó con la votación del mundo obrero, por ejemplo. En que el mundo obrero terminó votando por Le Pen en un momento y por ciertas formas, digamos, bastante cercanas al fascismo en un momento. No todos, algunos. Pero entonces esta idea del mundo obrero, del mundo juvenil, hay que desestructurarla un poco. Bueno, yo creo que esto ha sido súper, súper interesante. Desgraciadamente, como ocurren estas cosas, el tiempo nos come. Y algunos ya nos comen más que a los jóvenes. Pero muchas gracias, Claudio, por esta conversación y espero que volvamos a tenerla. Debo recordar, además, que Claudio Duarte, como señalé al comienzo, que dirige muchos núcleos de investigaciones juveniles, etcétera, es miembro, y yo lo invité en esa calidad hoy día, del Laboratorio de Análisis de Conjuntura Social del Departamento de Sociología, que tiene buenas relaciones con precisamente este programa. Muchas gracias, Claudio, y espero que nos veamos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.